Gracias por los hogares, Señor. Gracias por tus siervos, por tus siervas, Padre. Gracias, Señor, porque podemos alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la salud, Señor. Gracias por las pruebas, por las luchas, por las tribulaciones. Señor, porque a través de ellas damos tu mano, Señor, y tenemos victoria. Gracias, Señor, por mis hermanos pastores que están en este lugar, por los que vienen por el camino, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalo, Dios mío. Tráenos en paz y en paz.